Apareció Nicole Sangüesa, solita, tenía que aparecer Urrutia, tenía la varita mágica por la banda derecha, se lleve, apareció la cota Urrutia con toda su clase, para sacarse a la portera Díaz en una baldosa, para quedar con el arco desguarnecido, primera y adentro, jugada rapidita, no llegó a la cobertura Bárbara Coster, y el balón, aquí de aquí vamos con nuestras guerreras inmortales, gol, 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 la gran figura del conjunto Albo sacó ese tiro, sacó ese zurdazo, que rebota en el horizontal, pero que finalmente es capitalizado de manera en terreno contrario, que es la última, que es el quinto, la manito Colo Colo, este es al Arcon, al Arcon le va a pegar con la Coto Urrutia, colazo de salón, gol,